¿Saben quién era yo en el colegio? Yo era el típico amigo del popular, pero en realidad yo no era amigo de nadie. Yo estaba ahí, tipo, yo era la persona X del asunto. Y ya me adelanté porque dije asunto. ¿A qué me refiero con asunto? Cuando la parejita de populares de tu grado, que se redaban, pero, pero, tipo, no se lo querían decir. Bueno, yo era la basura que le llevaba las cartitas al otro. Yo era el traficante de cartitas.